Hay formas muy diferentes de ser una princesa. Eso es verdad. Vamos a averiguarlo. Con la elegancia de la princesa Sofía... ¡Hola! ...o la energía de estar contra las fuerzas del mal. Con la magia de Sofía... ¿Querrás ver esto? ...o combativa como estar... ¡Voy a rescatarte! ...la princesa Sofía... ...y estar contra las fuerzas del mal. ¡Un momento! Ya sé lo que hace. De lunes a viernes a las cuatro y media... Quizá deberíamos hacer eso. ¡La vida tiene que ser divertida! ¡Exacto! En Disney Channel. ¡Gracias!